No escuchen ahora, por favor. Yo no me lavo los pies. No, no puede ser. No, yo no voy a hablar. No puede ser. No, no, pues chico, no voy a hablar. No haces la intersección, no retiras la mantequilla, no retiras el... Yo considero que estando un ratito allí como estoy... No, 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 no. Espérame. Déjame acabar, no, déjame acabar. No, no, no. Bueno, pero déjame acabar. No, que no quiero. Déjame acabar. No me gusta. Yo considero que con toda el agua jabonosa que cae el contacto permanente, allí hay ya lo suficiente. Ay, qué tío asqueroso. No, hombre, no. No, hombre, no. Te invito, ahora que estamos en un hotel, que vengas el día que me duche. Sí, hombre, ahora voy a ir yo. No, no, no. Y que me huelan los pies. Huélemelos. Huélemelos. Y si tú me dices, Andreu, te huelen, esto es como una quesería, ¿eh? Pero la intersección de los dedos. Pero que yo me he puesto... Es un foco de gérmenes. Pero está todo muy mojado, muy lavado, muy lavado. Pero si es que mojarlo es peor. Pero es que no llego bien, Berto. Necesitas agua para vivir, la humedad les viene bien a las bacterias. Pero escúchame una cosa, yo ya... Eso parece el laboratorio de Wuhan.